¡Mamá! ¡Mamá! Elena, párate, párate. Bonita. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, vamos! ¡Vamos! ¿Por qué nos vamos, mamá? ¡Mamá! ¡Shh! Te amo. Recuerda a quién perteneces. No, no quiero irme. Corre. No, no, lo quiero. Corre, mi amor. Corre ya. Corre. Corre. Confía en mí. Te quiero ayudar. Vamos. Deténganse. ¡Eh! Corre. Por libertad. Por esperanza. ¡No te muevas! Por vida. ¿Dónde está la mujer? ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Te pongo un malazo en tu cabeza! ¡No te muevas! ¡No te me vas a escapar! ¿Entendido? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? ¡Háblame! ¡Mírame cuando te hablo! Ahora mi hija tiene la libertad. Como yo la recibí años atrás. Todo gracias al amor incondicional de él. ¿Qué? ¿Tú estás pasando con mucho dominio? ¡Mírame cuando te hankg Forza? ¡Nos el Dios! ей